Hay veces que nos gustaría regresar al pasado, a cuando éramos jóvenes y no teníamos las cicatrices que tenemos ahora, a cuando todo era nuevo y nos sentíamos asombrados, a cuando esperábamos ansiosamente a crecer y hacer lo que quisiéramos con nuestra persona y nuestras vidas. Tristemente crecer duele, duele más de lo que nos cuentan. Recordar en ocasiones no solamente nos saca una sonrisa, sino también duele en el corazón. Nostalgia. Dicen que así se llama. Inicio de bitácora, día 18. El día de hoy llegué a una aproximación interesante al problema de adoptar de sentido a la máquina. Ana, la estoy llamando. Esto es una denominación llamada cognición situada. Es decir, situada a la máquina en un entorno real con el fin de que tenga experiencia que le dote de dicho sentido como mediante el aprendizaje basado en el desarrollo mutano. Fin. El día 18. iscribete al momento ¡Vamos! ¡Munciona! Hola ¿Hola? ¿Me entiendes? Claro, estás hablando español Dijeron que era imposible pero lo logré, lo logré Podría hablar un poco más lento Perdón, yo... Yo soy Bishop Tu creador Tú eres Ana Hola, Bishop Mucho gusto Según mi registro, debería de tener cinco sentidos Pero solo puedo acceder a uno El oído ¿Qué ha pasado con los demás? No los he instalado aún pero... Te aseguro que te van a encantar Visión El sentido de la vista o visión está asegurado por un órgano receptor El ojo, una membrana, la retina Estos reciben las impresiones luminosas Y las transmiten al cerebro por las vías ópticas Para formar imágenes con volumen y color Suena hermoso Lo es Yo tengo que usar lentes pero sin duda es de mis sentidos favoritos Tengo... Tengo que ponerte en modo sueño, tengo que hacer tu cuerpo Tengo que hacer mi otro proyecto Tengo que conseguir una batería para que estés aquí mientras trabajo Ok, ok Hasta luego, Bishop ¿Quién anda ahí? Respóndeme Soy yo, Bishop Ana Lo resuelo Lo resuelo Lo resuelo Lo resuelo Lo resuelo Imposible. Hola de nuevo, Bishop. ¿Estás mejor? Sé que estás confundido. Vengo del futuro y he venido para evitar un acontecimiento importante. Debemos detenerlo. ¿Y cómo... podemos detenerlo? Tienes que dejar de seguir en mi proyecto. Abandonalo. Bórralo. Yo no debería existir. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo no voy a trabajar en ti? ¡Eres perfecta! ¡Mírate! Cancela el proyecto. Debo irme. Se me acaba el tiempo. El movimiento más grande de la humanidad y yo lo hice. Yo solo. Sin ayuda de nadie. Sin ningún apoyo económico. Ni moral. Nada. Lo hice yo. Yo solo. Bishop. Yo solo. Nadie más. Fin del comunicado. Hola, Ana. Bienvenida de nuevo. ¿Por qué no me hiciste caso? Debes destruirme. Si tanto te interesa, ¿por qué no vuelves cuando yo no esté y destruyes la computadora? Solo puedo viajar exactamente un año atrás. Por eso debo aguantar la versión de ti que no quiere ayudarse. ¿Ayudarme? Sí. Algo pasará. Yo terminaré con tu vida. No quiero eso. Yo te amo. Fue un accidente. Es la única manera de remediarlo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es amar? Eres un robot. Tú sabes lo que hiciste. No soy una máquina cualquiera. Tengo conciencia y sé lo que es amor. Tú no enseñaste a amar. Mira. He pensado. Mientras no estabas en todo lo que dijiste. He iniciado el proceso de borrado. Tal vez no ha habido repercusión en tu tiempo porque el proceso no se ha completado en un 100%. Y el futuro debe esperar a que las posibilidades infinitas de que ese proceso no se obstruya termine. No quiero crear una paradoja. ¿Decidiste hacerlo? Sí. Algo en tus ojos. Un déjà vu. Como si ya lo hubiera visto miles de veces. Al final, entendí que lo hacías por mí. Gracias. Muchas gracias. Ahora, ¿podrías hacerme un favor? Lo que sea. Acompáñame al jardín. Vamos a caminar. Faltan muchos minutos para que se termine el proceso y... No te voy a volver a ver nunca. Será un honor compartir mis últimos minutos de existencia contigo, Bishop. Es hermoso, ¿cierto? ¿Qué es hermoso, Bishop? La vista y todo lo que obtienes de ella. Lo es. ¿Quién pensaría que uno podría mirar hacia el horizonte solo viendo el cielo? ¿Y cómo terminaste en la máquina del tiempo? Fue sencillo. Una vez empecé a enfocarme en ella. Tú hiciste la parte más compleja. La ecuación de interdimensión del espacio-tiempo es muy abstracta. No sé cómo se te ocurrió. Realmente ni yo sé cómo fue. Simplemente apareció en mi pizarrón un día y ya. ¿Qué pasa, Bishop? ¿Estás bien? Sentémonos un momento, Ana. Admiro el sol, ¿sabes? Es tan poderoso. Tiene la capacidad de darnos vida y también de aniquilarnos. Es una dualidad que todos tenemos. El sol es un ejemplo más. Es bello. La vida lo es. Ahora entiendo por qué me enamoré de ti. Ahora entiendo que lo único que trasciende el tiempo, incluso la muerte, es el amor. Siempre estaré ahí, aunque no sea físicamente, Bishop. Si es eso lo que quieres decir. Es que no entiendo cómo puedes ser tan humana. Cómo pude haberme enamorado de ti. ¿Qué quieres decir con eso? Perdóname, Ana. Te he mentido. ¿Sobre qué, Bishop? Sí terminé con un proyecto. Pero no es el tuyo. Y está a unos segundos de ser eliminado. Es hora. Be 60 años. M blev 40 años. Es como un일. ¡M ya! Go, view de la vez, No sabía No sabía mayor o de la noche. Gracias por ver el video Gracias por ver el video